Nuevamente una disculpa por la clase de hoy, que no podía dar las clases a tiempo, ni línea tampoco la presencial, pero para poder certificar en el 3 tenemos que ver varias cosas, entonces vamos a trabajar, seguir trabajando, y les voy a explicar nuevamente finales de curso, dinámicas que tenemos que trabajar hasta 8 y media de hoy, pero eso ya está final, y ahorita vamos a trabajar justamente, entonces vamos a trabajar lecciones de 13.1, y terminando le explico de qué se trata, importante es no solamente ver, sino tratamos de trabajar dinámica, y para tener balance de input, de que ver el video y aprender, y luego output, toda una práctica, entonces hay que completar esta parte, cualquier duda, aquí estaré pendiente del celular, entonces puedes mandarme mensajes cuando quieras, Muy bien, entonces vamos a empezar,では始めていきましょう,よろしくお願いします, Son cinco cosas que vamos a aprender el día de hoy, ni hora, ni対して,ため, ni月,通り,ですね, まずは,夜, ni,夜を勉強します, Bien, entonces vamos a ver ejemplos. 大学はアンケートによる満足度調査の結果を発表した. ¿Dónde aparece? ここですね. Y cuando utilizamosニョル, tiene que utilizar dos meishi. Entonces,アンケート, encuesta, y満足度調査, investigaciones de satisfacción. Por eso fórmula, está bien. ¿Y qué dice aquí? La universidad han publicado los resultados. 大学はアンケートによる満足度調査の結果を発表した. Esto sería la acomodación principal. Entonces, la universidad es un sujeto. 大学ね. Entonces, los resultados de sus encuestas de satisfacciones, mediante de qué sería アンケート, cuestionarios o encuesta. Aquí es importante, es como que cuando sea como dos verbos, nos suena como que muy largo. No es dos verbos, sino muy largo de oraciones. Trata de primero identificar al sujeto. ¿Sí? Y luego, también identifica el verbo. Y luego como que ver cómo acomodan y entender los significados. ¿Sí? Entonces, nuevamente por esta razón, aquí los significados. ¿Y dónde corresponde lo que estamos aprendiendo? Mediante. ¿Dale? Ni narimas. Muy bien. Entonces, eso se trata de ni yo, ni yo, te,ですね. では,次に進みます. 百区画の募集に対して この対してを勉強していきます. どう使う? に対しては 人に向かって直接働きかけをしたり 優しい、失礼だといった態度を表すときに使います. 意見、問題、要求に答えたり 反対したりするときにも使います. Este caso, ロケスタンディシェンドエネスパニオ セウトリサパラに対してね se utiliza para dirigirse directamente a las personas o para expresar una actitud de amabilidad o grosero. También se utiliza para decir una opinión sobre un asunto o problema. Entonces, vengo de Yuto アシア,コントラ,とか, respecto,とか, para, con, se varían, la verdad. ¿Sí? Y fórmula sería la メシィ に対して ワモ es una opcional oに対し o puede serに対する pero cuandoに対する utilizan tiene que agregar メシィ,ですね. Vamos a ver ejemplos. カノジョは 誰に対しても シンセスです カノジョは 誰に対しても シンセスです ¿Dónde aparece に対して? Justamente aquí. Bueno, aquí realmente 対しても ですね esta es la primera もシンセスです lo que están diciendo es ella amable con todo el mundo ¿Dónde este sería 対して? Sería コンだね este caso deも está funcionando como también si puedes pero como para enfatizar a todos cualquiera personas o sea con cualquier persona ya ella es amable ¿No? Y eso es el uso de este caso deも になります como cualquiera ですね. Muy bien eso sería el uso de に対して も になります Vamos a los siguientes 希望者が多い ため このため を勉強 していきます どう使う? ために かっこね は 何々が原因 で 理由で という時に 使います スペイン語で言うと こうなります se utiliza para decir debido a o por causa で ですね como una razones que quieren decirlo siempre explican o utilizan de esta manera formulario sería ピアイ ため paréntesis に paréntesis に que quiere decir pues に conに ningún problema no cambiar significados ni formalidad eso opcional nada más que tengan cuidado cuando utilizan な tiene que quitar な y regresar な entonces genki な imeshi byoki da no sino byoki y luego agregar no eso sería las fórmulas ok vamos a ver ejemplos 雨のために hiking は 中止 になりました 雨のために hiking は 中止 になりました donde aparece lo que estamos aprendiendo ために y antes de esto un meishi ですね cuando utilizamos meishi sustantivo tiene que poner no por eso 雨 no ために hiking は 中止 になりました la caminata este ha sido cancelado debido a la lluvia este justamente debido a ni narimas esto sería el uso de no ために este caso este con meishi puede utilizarla cualquier verbo y ad objetivos nake y o shi si se puede pero este caso ejemplo de meishi muy bien entonces vamos a siguientes siguientes que vamos a aprender sería nitsuki nitsuki es 1 時間 nitsuki 1000 en y 1 時間 de … no 数 1000 en se utilizan para decir cada algo por n y en este caso la formula sería meishi nitsuki yo creo que sería mejor ver ejemplos para que se refiere esto dice nyu jorio wa hitori nitsuki 100 yen to narimas nyu jorio wa hitori nitsuki 100 yen to narimas entonces nyu jorio es el precio de entrada es una palabra también importante es de 100 yenes 100 yen des to narimas por persona entonces esto justamente nitsuki estamos viendo por una persona cuanto si por eso está diciendo como cada tantos por algo por eso creo que está diciendo el precio de entrada es de 100 yenes por persona hitori nitsuki normalmente si utilizamos todos como de tema de dineros es importante saberlo nitsuki porque depende de eso ustedes como que pueda aprovechar la oportunidad 100 yen hitori nitsuki si no sabe hitori nitsuki entonces a lo mejor pudiera aprovecharlo o pudiese ido pero no sabía que realmente cuánto costaba o se equivocan 100 yen pensé que tres pero hitori nitsuki dada entonces está muy caro 高い ですね entonces este tema de la nitsuki になります では 次 に いきます to kaki no tori des o benkyo します どう 使う tori ni ですね vamos a ver ejemplos 初めて 見た 富士山 は 私 が 想像 して いた 通り に 綺麗 だった 初めて 見た 富士山 は 私 が 想像 して いた 通り に 綺麗 だった ですね este caso donde aparece la este tori ここ だ ね tori ni y antes de tori ni そ ぞ して いた es un verbo forma corta pasado afirmativo ね そ zo する imaginarse ね y きれ だった entonces según o como esto ね y fue así entonces quiero que están diciendo aquí el fuji que vi por primera vez y 初めて mita no es cualquiera sino diciendo fuji san 初めて mita entonces el fuji que vi por primera vez era tan hermoso como lo había imaginado justamente como es lo que lo había imaginado serían estas partes bueno watashi ga 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 esto sería el uso de tori da y tori ni 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 con eso todo lo que teníamos que aprender día de hoy son cinco puntos algo todos muy importantes entonces importante es ahorita vamos a trabajar con output sería prácticas si quiero que vamos a hacer dinámica uno lo que tiene que hacer es traducir todos si trata de checar la kanji y traducir cada uno porque todos ya vimos de parte gramática vimos dentro de clase de hoy entonces checar y repasas y desde 8 hasta 8 15 de la noche tienes que enviarme por whatsapp de pero personal no grupos siendo yo reviso a ver si esté todo bien si eso es una dinámica una dinámica dos si justamente aprendimos día de hoy son cinco cosas de gramáticas esto entonces cada uno utilizando hacer una oración propia y me lo mandas esta actividad tiene que hacer 8 15 8 y media 8 y media más tardar tienes que enviarme whatsapp personal y cualquier duda puedes preguntarme sin problemas y yo estoy contestando nada más este video a lo mejor menos de 30 minutos pero importante es aprovechar como que paras pausa revisarlo y escribirlo utilizar máximas nivel de bueno aprovecha todos materiales 8 ya empiezan espero que no sea antes ni como no están entendiendo bien pero pues hacerlo no no hacelo bien si entonces es la dinámica dinámica 1 dinámica 2 entonces ya terminaría 8 y media el día de hoy si y aprovechando este siguiente bueno la tarea sería la este 3 de 1 que justamente día de hoy terminamos tiene que terminar la plataforma y envío bueno también tenemos que trabajar la tarea de vocabulario entonces yo voy a mandar ahorita este con ese mensaje este donde qué número de palabras tiene que trabajar si y este eso sería a todos este día de hoy y nada más que discúlpame nuevamente estas situaciones pero pues también aprovechar este material que como que videos y trabajar bien si este capítulo lecciones 3 de 1 si entonces con eso terminamos arigatou goza cualquiera dudas puede escribirme 宜しく お願いします